qué tal amigos cómo están espero se les sigan pasando excelentemente bien hoy les traigo este productazo de la marca acte un cargador de pared vean qué bonita viene la caja viene como grabado en lo que es el dibujo del producto pero sobre grabado y con terminado piano hace que se vea muy padre muy elegante la mala letra acte también y es de 65 watts carga ultra rápida dos conectores tipo c una tipo a pero ahí les va dice que la tipo a te va a dar hasta 35 watts con 3 amperes entonces es de carga rápida pero la carga súper rápida te la va a dar tipo c que es de 2.5 amperes con 65 watts yo noté algo que es que era lo que yo realmente quería este y por lo cual se los recomiendo el dibujo que viene aquí atrás o sea que puedes tener dos productos conectándose a la vez dicen que sí pues bueno lo hice tengo dos celulares galaxy s 22 ultra con una batería de 5200 amperios y conecte uno y me dijo que lo iba a cargar en una hora 40 minutos conecte el segundo y dijo que lo iba a cargar en una hora 40 minutos eso es lo que me encantó que me respetó los tiempos de carga de salidas independientes yo dije no pues uno me lo va a cargar súper rápido pero en cuanto conecta al otro pues por lógica se va a dividir la energía no se dividió qué buen producto este de actec se llama energón prime cp 65 w el 65 w pues es de 65 watts qué buen producto que qué buena calidad de materiales miren lo pueden ver aquí está gordito está pesadito mide como dos pulgadas de alto sobre una de ancho no importa está súper bien hecho y este que se llama tipo a la carga de una hora 40 minutos él me dijo dos horas y media entonces es real de carga a lo que debe de cargar ahora una un punto que ustedes tienen que tener a favor de del cargador o tener consideración de eso yo tengo dos cables de samsung tipo c pero son originales o sea para que ustedes les funcione bien el cargador si traten de tener su cable original o de conseguir un cable certificado para que les dé la carga ultra rápida eso es nada más lo importante pero si puedes conectar dos productos y te va a cargar los dos en ultra rápido incluso en tu celular se ve este este diagrama como dos rayitos de que está cargando súper rápido y esta es la recomendación del día de hoy te cargas laptops te carga celulares te carga el nintendo switch te carga los controles de playstation y xbox yo nomás los calé para ver si los cargaba si los cargaba nos no recomiendo que se los pongan mejor conéctaselo directamente a la consola porque si avienta mucho poder este las tabletas está padrísimo el producto quedamos fascinados aquí el equipo de mi compu y es de los productos que le pones 10 de 10 me encantó este cargador bueno amigos espero se la sigan pasando excelentemente bien comprenlo van a quedar fascinados ya les dije no más con que tengan su cable original y esta cosita va a hacer la magia energón prime cp 65 w parece el nombre de transformers pero no va a transformar tu vida que vas a cargar tus celulares rápido nada más espero se las digan pasando excelentemente bien y hasta la próxima suscríbanse por favor saludos gracias